... Hola, muy buenos días Ignacio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. ¿Qué busca? Buscando temas de coleccionismo normalmente. Me centro en algunos personajes. ¿Y tu personaje principal? Marisol. ¿Y aquí qué es lo que se puede encontrar, por ejemplo? Eso es llegar y es una sorpresa. Señor Soler, Paco, encantado de conocerte. ¿Tenéis material de Marisol aquí? Sí. ¿Quién tenemos aquí? Tan tapadito. Mirza. Mirza. Ya te digo, tiene auténticos seguidores. Es como una pequeña Marisol en perro. Vaya definición. Esto que nos salga. No, tiene la perfección de Marisol, pero perro. Corten. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, de Marisol? De Marisol tenemos, por ejemplo, este álbum de cromos. Este puede costar 60 euros. Y este que está en peor estado, pues quizá 30. ¿Cuánto tiempo puede tener? Esto es del año 60. Y está basado en una de sus películas. Y después aquí tenemos, esto es una colección de fascículos, donde ella misma cuenta su vida. Este lo tenemos en 160. 160. 160 euros. ¿Quién le interese? ¿Se lo sacarías por menos? Paco es buena persona. ¿Los tiene? Sí, sí, los tengo. Ignacio tiene casi todo. No, 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 nunca se tiene todo. Casi, casi. Imposible. Yo sé de gente que son marisoleros de toda la vida. ¿Marisoleros? Marisoleros, sí. Ese es el nombre, digamos. De los que coleccionáis. Sí, los fans de coleccionistas de Marisol. ¿Tiene buena salida? Muy buena. Es como él dice en Estados Unidos, tiene una salida fantástica. Y un precio, hay gente que te paga lo que sea, te dice un disco 1.500 euros. ¿Cómo es el coleccionista? El coleccionista es exigente. Se fija en los detalles, pero tiene el punto débil de que necesita la pieza. ¿Tú eres aficionado a Marisol? Yo, de niño, para mí era algo que me llegaba adentro. Paco, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Cómo conociste tú por primera vez a Marisol? Desde que empezó, porque curiosamente yo jugaba en el colegio donde ella por la mañana tenía clases. O sea, que erais del mismo barrio. Erais del mismo barrio, de la calle El Cazavilla. ¿Y de la edad? Somos simultáneos los dos, de la misma edad. ¿Y tú la primera vez que la escuchaste no fue en una película entonces? La escuché por la radio. Y por cierto, lo primero que escuché fue Corre, corre, caballito. Corre, corre, caballito. Trota por la carretera. No me tengas tu carrera. Que lleguemos tempronito. Y se hace caja. Estamos en el hogar y el museo del cine. Esto es un encuentro que tuvimos, hará unos 15 años por ahí. ¿Esto qué tiene aquí? Son fotos, a ver, estos son postales. ¿De Marisol? Sí. ¿Qué le ves tú a la cara de Marisol? No sé, algo, tiene ángel. ¿Cuántas fotografías puedes tener? Yo no las he contado, yo las compro las que no veo y las que me he equivocado pues me las quedo también. ¿Esta fotografía, por ejemplo, cuánto puede costar? 100 euros es el precio de salida. Si te tuvieras que quedar con una fotografía de Marisol. Es que es muy fotogénica. Yo no... La que más te gusta. Sería un problema. Esto de empezar y no termine. Cuentos que se hizo. Blancanieve. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Perucita. Y la Cenicienta. ¿Tú cómo la llamas? ¿Peppa o Marisol? Los amigos le llaman Peppa. Y tú eres amigo. El otro es un nombre comercial. Ignacio, un fuerte abrazo de tu amiga, querido amigo Ignacio. Aquí estoy con ella también, en la cortina del muelle, cerca del parque. Esta es la firma suya. ¿Lista? Esta, esta es su firma. Tú eres como el sol de la mañana y que entras por mi ventana. Pues canto, mamá. Es mejor que te ponga el disco. Esta es la primera postal que me he dedicado para Ignacio. Y este es el sobre. Me mandaba la productora, me mandó esta carta, pone, querido amigo, es que pronto se estrena ahí mi segunda película, se llama Ha llegado un ángel. Recibo un abrazo de tu amiga Marisol. ¿Y tú cuando recibiste esto con 10 años? Pues se me caía la baba. ¿Y cuántos carteles tienes, mao? Carteles tendré alrededor de 85. ¿Cómo hay 80 carteles si solo hizo 16 películas? Sí, pero sí, está el cartel francés, los variantes españoles, este es italiano. Se llamaba un rayo de luz, la pícola madrileña. Aquí se llamó Tómbola, pero en México se llamaba... Yo hablo en Redos de Marisol, pero es Tómbola, no la ve aquí. En Sudamérica se llama siempre Marisol, tenía que aparecer en el título. ¿Y aquí de los que tenemos? Aquí hay un montón. ¿Dónde los conseguiste? Por ferias, por cualquier sitio, librería, segunda mano... Pero no solo de Málaga. No, 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 yo me voy a Barcelona, a Valencia, donde haya... Mire, esta es la única que trabaja con Antonio Banderas. Este aquí trabaja con Urtain, hace un cameo. ¿El más valioso económicamente que tú consideres que tiene? De tres hojas puede valer 600 euros. Yo vengo ahora y te digo, oye, Ignacio, te lo compro. Yo no te lo vendo. Bueno... Marisol, allí está Marisol, gritó Marta, con su abrigo entallado y una bufandita violeta. Es que se hicieron novelitas. Ah, novelas también se hicieron. Mira, Marisol, detective, la patrulla de Marisol, Marisol aprende ballet, Marisol en el colegio... ¿Y tú te lo has leído? No te da tiempo ni a escuchar los discos. Este pasillo de la fama, ¿no? Ya ves, está a dos filas ya y un poco más ya a tres. Ya te tienes que tirar solo para ver los cuadros. Esta es... Esto es Pepa con la mantilla. Este es un dibujo que me hizo el gran Antonio Montiel y me lo dedicó, ¿ves? Este soy yo. ¿Tú eres licenciado en economía? Sí, en economía. Este es el título. ¿Y has trabajado toda la vida? En el banco. Se cotiza mucho este cartel, ¿sabes? Eso fue 300 euros, una cosa así. Firmado por los dos, claro. Aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo. Aquí hay discotecas, hay de todo. Discos, fíjate tú, los discos, porque es que es todo un mundo. Madre mía. Esto es una edición... ¿Estando contigo tómbola? Sí, tómbola, pero para los niños. O sea, es una edición para niños. Marisol, The Girl with the Sunny Smile. De la sonrisa de... Brillante. Brillante. Este es el español y luego está el francés. Pues eso es, es que ahí donde te pillan y dices, este vale 300. Claro. Marisol cantando en japonés también. Sí, amor, hijo. Aquí está, Huaycate, Subbashabi, no sé qué. Que bien se te da el japonés, Ignacio. Sí, perfecto. El de los amigos de Marisol, este es muy buscado también. ¿Ese cuánto puede costar? Ese te cuesta del orden de los 300 euros. ¿Cuántos discos puedes tener de Marisol? Marisol puede tener unos ciento y algo, ciento... más de cien. Si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería tu canción favorita? Un corazón contento. Ya pones esto aquí. Pero es que hay más discos. De aquí para allá, todo es un disco de Marisol Longplay. Marisol en Argentina. Ruso. Este es el coreano. Este quizá es el disco más caro que hay aquí. Y le han puesto los ojos achinados. ¿Sí? ¿No lo has visto? No está un poco achinado ahí. O sea, con que haya aparecido una canción suya en un disco. Claro, los coleccionistas, atrás, lo cogemos. ¿Te falta el disco? Siempre nos falta algo. Siempre nos quedará París, como dice Angie Bocas, ¿no? Ya estas son las reediciones que son las que normalmente sueles poner. Están contigo, 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 contigo. Son reediciones. Vente por aquí. ¿Y este cuarto? Aquí tengo todo, digamos, la capilla de la casa, ¿no? Una virgen que me regalaron, muy antigua. La Virgen de Guadalupe. Un Cristo. Una talla antigua. Y los vites. Y discos por todas partes. Y todavía tienen más cosas de Marisol. Yo creo que si tengo más cosas, lo que pasa es que no me atrevo a abrir el armario. Mira. Banderines. A ver. ¿Tú te crees que yo puedo exponer todas las cosas? ¿Y esto? ¿Aquí duermes tú? Esto es una colección de Mundo Juvenil, con unas portadas muy bonitas. Oye. Eso es... Pero vamos, que esto es de la Nueva Cenicienta. Hombre, Marisol, figúrate, yo tengo la edad que tengo y toda mi vida he estado, digamos, admirándola, pues es un referente, es un referente. Es un mito. Marisol es un mito. Marisol ha llegado más alto. ¿Qué se puede llegar? Marisol ha llegado más alto. Marisol ha llegado más alto. Marisol ha llegado más alto.